Crecí jugando con los espantos En tiempos de guerras y asesinatos Mis ojos vieron la cruda realidad El poder y la maldad El sentimiento pronto me abandonó Y mi alma negra muy pronto se conó Solo el horror hoy calma mi sed Y de mí mismo a salvo yo estaré Soy señor de las tinieblas El sufrimiento hoy conocerás Me odio y desgarrará tu cuerpo Y no sentiré muestras de piedad El sueño dejó de dormir y vine despierto En un bosque destaca asparrido por los vientos Hoy las agonías del dolor serán reveladas Soy la más cruel de las criaturas humanas Y cuando llegue el enemigo La muerte será mi mensaje Mi tierra está bañada en sangre ¡Vamos! ¡Gracias! Noche de lobos, ciudad de huesos De mi demencia, mantente lejos En la oscuridad, a salvo no estarás Colora miedo, te traicionarás Hoy tres mensajeros de la muerte Mira los bien, te mostrarán tu suerte Contempla la ópera del asesino Presta atención, disfrútala conmigo Soy señor de las tinieblas Un sufrimiento y conocerás Mi odio y desgallará tu cuerpo Hoy no sentiré muestras de piedad El sueño dejó de dormir y vive despierto En un bosque destaca asparrido todos los vientos Hoy las agonías del dolor serán reveladas Soy la más cruel de las creaturas humanas Soy la más cruel de las creaturas humanas